Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2, el día de hoy vamos a realizar un hermoso arreglo floral, los materiales son. Bueno, vamos a empezar con el proyecto, vamos a calcar en nuestro foamy los moldes del corazón y de las partes del osito. Después de que las tengamos marcadas vamos a cortar, ese corte es biselado, es decir que la tijera siempre va acostada porque vamos a pegar con pegante doble contacto. Esto, el corazón, el hocico que ya está marcado, para el hocico son dos partes, las paticas son cuatro, dos derechas y dos izquierdas, también en corte biselado. Recuerden que la tijera siempre tiene que ir acostada y siempre hacemos un corte, no pausamos las tijeras sino seguimos. Seguimos. Perdón, este es para el hocico, esta es la carita del oso, este es el hocico del oso. Este es el hocico y estas son las flores que van en nuestro proyecto. Van en colores pasteles, pero si ustedes quieren hacerlas de un solo color, todas, o si quieren de pronto hacerle rosas, también pueden, pueden hacerle cualquier tipo de flor. Aquí también, la flor, este arreglo floral siempre trae tres colores y vienen ocho florecitas. Este es un excelente detalle para un cumpleaños, un aniversario o lo podemos también usar como centro de mesa en nuestras reuniones. Entonces aquí ya lo tenemos, al corazón lo vamos a aplicar, vamos a coger traslúcido rojo y vamos a hacerle, a marcarlo alrededor. Vamos a coger un pañito, una franelita suave, cogemos un poquito de pintura y hacemos esto. A todo alrededor. De color rojo, para que nos dé un, nos dé más, no nos quede tan plano. Y al color, todo lo que sea rosado, lo vamos a, le vamos a colocar el borde rojo. Entonces aquí a esta también le vamos a colocar el rojo. Y a estos. A estos vamos a aplicarle azul. Traslúcido azul, o sea, también le pueden, pueden hacerlo con, con acrílico, también pueden hacerlo con, 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 con crayones. Pues no pueden hacerlo con la toallita, sino con pincel también. O hay algunos marcadores que también se usan para, para el foco. Todo para que no nos quede tan plano la figura. Y a estos, que es el cuerpito, le vamos a colocar color caramelo. Entonces también, igual, alrededor. Y a los cinco igual. Alrededor. Listo, ya terminamos. Ya tenemos nuestras piezas. Las manitos igual, las orejas igual. Aquí ya tenemos todas nuestras piezas. Lo único que vamos a hacer es armar. A la nariz también. Entonces vamos a coger este corazón y pegante de doble contacto y le vamos a aplicar a todo alrededor, dejando un espacio para aplicar, para colocarle el relleno. Así, bien, que sea bastante, para que no se nos vaya después a complicar el pegado. Lo dejamos en algún espacio para que se haya secando. Este pegante funciona así, cuando ya se secan las dos partes podemos unir la pieza. Lo que es el corazón y las paticas y la cabeza del osito le vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar pegante. Ya los colores del osito los pueden cambiar, si quieren un osito más oscuro. Lo mismo las flores. Si quieren colocarle otro tipo de flores también. Si quieren utilizar una materia que no sea plástica sino de barro también. O si quieren hacer una cajita también se puede. Ya todo depende de la imaginación y creatividad de cada uno. Aquí ya. Y las paticas también van. Van con pegante. Cuando esto pasa lo que hacemos es con el dedito, que es lo que se nos va mucho. Y dejamos secar. Este pegante actúa muy rápido, entonces no tenemos que esperar mucho tiempo. En esta patita. Y en esta otra. Ahí quedó. Aseguramos de que haya quedado bien aplicado. Y dejamos secar. Mientras esto seca. Vamos. A calentar. A termoformar. A darle forma a nuestras piezas de foaming. Como las manitos. Los que hacemos es que la colocamos en la plancha. Dejamos que se infle. Y retiramos. A la manito también. Colocamos en la pieza. Dejamos que se infle. Y retiramos. Esto nos da volumen. Y pues no deja que la pieza quede tan plana. Las orejas. Lo que vamos a hacer es que la colocamos. Y dejamos que se infle. La ponemos en la palma de nuestras manos. Y con un dedito hacemos presión. Para qué, para qué. Nos de esta forma. Aquí igual. Colocamos nuestro dedito. Hacemos presión. Y ya. Esto que son los. Van los pesitos también lo vamos a calentar. En este. Este lo puse al revés de este. Este. Este es el hocico. Pero va solamente con la base. Entonces lo vamos a calentar. Y. Dejamos que se. Que se haga. Un poquito y listo. Listo. Para la flor. Vamos a. Ya tenemos la flor aquí. Vamos a colocar. La pieza más grande. Desde la más grande a la más pequeña. Entonces colocamos esta pieza aquí. Y colocamos esta otra. Una más pequeña. Y la nariz también. Dejamos que se. Que se. Haga bombita. Y la sacamos. Esta. Para que nos dé más detalle. Y la vamos a colocar en esta parte. Un botón. O si le quiere colocar. O otro color de foamy. Lo pueden hacer. Pero yo en mi caso le voy a colocar un botón. Y le vamos a colocar un palito. De pincho. Un palito de pincho. De los largos. Así nos queda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Mirar. Esto ya secó. Entonces lo vamos a unir. Borde con borde. Empezamos desde arriba. Y empezamos a pellizcar con nuestros dedos. Así. Esto es súper sencillo. Aquí igual. Hacemos presión con nuestros dedos. Y ya va pegando. Dejamos un espacio. Para colocar nuestro algodón siliconado. En la carita del osito también. Hacemos presión. Con nuestros dedos. Y ya se va pegando. No es nada difícil. No es complejo. Y también dejamos un espacio. Para colocar nuestro algodón siliconado. Dejamos un espacio. En los piecitos igual. El espacio se lo podemos dejar arriba. Porque. Arriba es donde vamos a sellar. Aquí. Aquí. Y aquí dejamos este. Aquí abierto para. colocar el algodón vamos a colocar nuestro algodón o si ustedes lo quieren rellenar de pedacitos de fomi también se puede lo que hacemos es que ponemos una buena cantidad y con nuestros dedos introducimos tampoco es que nos quede tan gordito porque ya perdería su forma así nomás y lo que vamos a hacer es que con pegante instantáneo vamos a cerrar cerramos así que aquí ya está nuestro otro piecito y aquí igual vamos a a rellenar no tanto porque tampoco queremos que quede algo tan 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 gordito y cerramos con el mismo pegante que quedó podemos cerrar si no podemos cerrar con un poquito de pegante instantáneo cerramos cerramos hay que estar muy pendiente de este pegante porque si dejamos que cojan nuestros deditos no los puede pegar y duele mucho entonces aquí ya queda la carita vamos con el corazón que trae nuestro oso continuamos pegando nuestro corazón con pegante instantáneo con pegante instantáneo solamente esta parte ya que cuando introducimos el algodón el algodón se lleva el pegante que ya habíamos aplicado antes así queda nuestro corazón entonces ahora este va a ser la carita este es el hocico pero antes de colocar el hocico vamos a colocar el vamos a hacerle los ojos entonces vamos con una plantilla de de ojitos que la podemos conseguir en en una tienda de manualidades vamos a hacer los ojitos los colocamos donde más nos guste el tamaño en el que queramos y vamos a marcar con un lápiz así queda marcado vamos a colocar fondo blanco en los ojos un fondo blanco vamos a hacerle vamos a colocarle colocar blanco y nuestros dos ojitos los ojos los ojos así mientras tanto mientras se seca un poco vamos armando nuestro nuestro corazón vamos a colocar en los pezitos querían aquí serían los pezitos aplicamos pegante instantáneo y pegamos y lo mismo el otro los pezitos siempre van atrás del corazón van atrás porque cuando coloquemos ahorita las flores pues ellas nos van a ayudar a tapar esas de sus piecitos así y las manitos van aquí agarras aquí y la otra al otro lado va una así y la otra que nos quede en la misma en la misma en la misma altura y en el mismo lugar más así queda esto nos va secando vamos a armar nuestro nuestro nuestra materita son esto es una materita de plástico que la pueden conseguir donde donde traen maticas o también en los locales de manualidades esto es media esferita de icopor la vamos a introducir pero vamos a cortar un poco ya que es un poquito más grande que el cortamos un poquito a los lados con cuidado de no cortarnos para cortar icopor el bisturí siempre tiene que estar con cuchilla nueva aquí introducimos que nos quede así y colocamos silicona esta bolita de copor nos ayudará a que los palitos queden ahí quedaría así vamos a colocar nuestros nuestras flores aquí ya tengo las otras ya hechas no está la que hemos realizado cortamos esto un poquito me está la que habíamos realizado entonces vamos a colocarle son ocho si quieren colocarle más no hay problema entonces vamos a colocar esta aquí la de la mitad siempre va a ser la más alta está aquí y así sucesivamente vamos a colocar las otras pero primero debemos colocar el osito para mirar en qué posición nos van a quedar vamos a colocar el osito aquí ya seco vamos a colocar un azul en color azul para que nos queden los citó con azules ojitos azules pintamos hasta arriba al otro lado igual así que nos quede parejo este color azul no nos vaya a quedar uno más grande que el otro y esperamos que seque y vamos colocándole los las orejitas estas son las orejitas que vamos a colocar que nos quede igual distancia vamos a colocar una aquí vamos a colocar una aquí y la otra vamos a colocar aquí así ahora le vamos a colocar unos adornitos en las orejitas como si fueran monitos como si fueran monitos vamos a colocar esto esto los venden para los el cabello las niñas lo venden por tiras por metros entonces colocamos silicona y lo ponemos acá así le vamos a colocar el otro la otra orejita así vamos a colocar la cabecita aquí así iría la cabecita pero vamos primero a terminar estos ojitos le vamos a colocar negro vamos a colocarle negro así así veamos que se seque muy bien aquí está un poquito mojado entonces tenemos que dejar que seque muy bien ya hemos marcado ahí y vamos a alinear mientras se seca bien vamos a alinear los ojitos con este pincel delgado muy muy delgadito y vamos a utilizar la técnica a punta punta de tinta entonces vamos a un poquito de agua un poquito de pintura negra para que sea más fácil que la pintura corra y podamos trabajar siempre sin miedo si de pronto nos equivocamos volvemos a aplicar otro poquito de pintura donde nos hayamos equivocado donde nos hayamos equivocado esto es de 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 si nos equivocamos volvemos a empezar quedaron un poquito grandes estos ojos ahorita los enfarejamos sacamos pestañas esta técnica muy buena para sacar pestañas mientras se seca un poquito podemos darle le vamos a colocar el hocico ya antes lo había marcado con lápiz donde iba el hocico entonces aplicamos pegante instantáneo y colocamos su hocico así y colocamos su nariz así dejamos que seque un poquito y aplicamos más negro entonces vamos a colocarle aquí con café vamos a colocar una línea y vamos a hacer esto así vamos a aplicar rubor un poquito de rubor en las mejillas este rubor también lo consiguen en las misceláneas en las droguerías así tomamos un poquito y ahí queda el rubor de nuestro osito para darle más con más detalle vamos a aplicar blanco en su nariz y vamos a poner tres puntitos en sus mejillas y así vamos a volver a aplicarle otro poquito de negro para que no un poquito de negro para que no nos quede tan tan blanco esa parte así y colocamos dos puntitos de luz con nuestro pincel delgado tapamos este vamos a colocar dos puntitos de luz un arriba y otro abajo un arriba y otro abajo así y ahora sí procedemos a pegar la carita al corazón le aplicamos pegante instantáneo y pegamos acá hacemos un poquito de presión y ya así pegamos le vamos a colocar estos estos rosaditos aquí en los piecitos que es como si fueran las huellitas las marquitas de los pies así ahora con un palito de pincho vamos a colocárselo al osito aquí en este lado en este lado para en toda la mitad del corazón para poderlo colocar en nuestra en nuestra materita y poder y poder colocar el resto aquí entonces vamos midiendo qué cantidad o sea como de grande lo queremos aplicamos un poquito de pegante doble de instantáneo para que el palito se quede quietico ahí ahí ya se quedó quietico entonces cortamos con un alicate pinza o misturí con cuidado y lo colocamos acá aplicamos un poquito de pegante con otra con otro palito colocamos silicona y colocamos nuestro osito así queda nuestro osito así entonces vamos vamos a colocar vamos a dejar esta flor así de grande de larga como la habíamos puesto al principio lo que hacemos es que aseguramos aquí atrás el osito para que no se nos vaya hacia adelante así y empezamos a colocar nuestros nuestras otras partes ya depende si los quieren más largos menos largos y a todas le colocamos silicona para asegurar como queda sin punto el palito entonces nos apoyamos de otra puntica para abrir el hueco pegamos ya como nosotros deseemos la idea es que quede algo bonito que podamos regalar o simplemente que pronto podamos decorar en nuestra casa o también nos sirve para para dar un detalle aquí ya vamos a terminar colocamos nuestras últimas rosas y terminamos nuestra última flor y así nos queda así nos queda nuestro arreglo floral así queda nuestro arreglo floral recuerden mi nombre es Marcela Penagos del taller creaciones X2 me pueden buscar en mis redes sociales o en mi whatsapp muchas gracias y hasta una próxima